Vinicio Ruiz es dueño de una apiladora en Daule y a diario es visitado por comerciantes que vienen de todas partes a comprarle arroz. Dice que últimamente pasa lo que registramos en cámara. Los comerciantes vienen y no contentos con el precio se van sin comprar nada, pues dicen que si no consiguen aquí lo harán en otro lado. Nosotros andamos buscando un precio más económico. El sector arrocero denuncia una sobreproducción que ha desplomado los precios de la gramínea, cuyo quintal ha pasado de 34 a 25 dólares en los últimos meses. A eso se suma la abrupta disminución en ventas. Y eso lo sabe Vinicio, que desde hace un par de meses pasó de vender 8 mil sacos mensuales a tan solo 2 mil. De un año para acá venimos con el exceso de entrada de arroz peruano por la falta de control en las fronteras. Entonces nuestro producto se va abajo. Si el gobierno nos mete la mano en todo lo que es materia agrícola, créanme, lo que tanto agricultores como productores y progresadores nos vamos a la quiebra. La crisis en el sector arrocero ecuatoriano se da por diferentes factores que afectan por igual a todos los eslabones de la cadena productiva. Desde los comerciantes hasta los mismos agricultores. Ellos por su parte tienen sus propios problemas. Aseguran que el temporal ha dejado algunos cultivos acamados, es decir, doblados por la lluvia. Y que eso es sinónimo de pérdida. Además deben enfrentarse a otros problemas. Insumos caros, respuestos para maquinaria agrícola que nadie los controla caros. Con esos precios no nos podemos, estamos trabajando a pérdida. En Guayas la problemática es generalizada. En Yahuachi un grupo de arroceros se tomaron las vías para exigir atención por parte de las autoridades. Y en respuesta a ello funcionarios del Ministerio de Agricultura se reunieron con los manifestantes. A quienes prometieron regular los precios y reforzar los controles para evitar el ingreso de arroz peruano por la frontera. Nosotros también haríamos este control para estas variedades de arroz que no se pueden vender y que están también afectando a nuestros productores. Carlos Acoto, 24 horas.